Hola, buen día, buen día ¿Se le pasó el frío? No, no, estamos en el estudio que emula la temperatura de Helsinki Sí, sí, sí El peor día de Helsinki Yo pensé que era una cuestión de edad Pero Mercedes, también con frío Todo con frío Parece que estamos en Yakutia, una ciudad de Siberia rusa Qué bárbaro, qué bárbaro Che, pero no es tanto Pero eso hay que ver el lado positivo ¿Cuál es el lado positivo? Que no envejecemos tan rápido Porque el frío ¿Qué van a hacer? Pero vos no tenés frío No, yo lo disfruto Yo prefiero el invierno antes que el verano Yo disfruto Siéntelo en el escritorio con la profesora ¿Viste cómo te sentaban? No, en serio ¿Pero vos no tenés frío hoy? No, eso frío, sí No veníamos con frío al punto que en el otro estudio abrimos la puerta Porque se ventiló un poco Hicimos ventilación Ah, ¿saben cómo va? Cuando voy yo a ver cierre No, pero igual la abremos cinco minutos Y me senté en esta silla y la verdad que estaba Está un poquito más frío Está velado Está un poquito más frío Pasó el primero de mayo, Mechi Sí, pasó el primero de mayo Movilización Bueno, descanso para muchos Día típico por todas las circunstancias y el contexto Una reforma laboral que se está debatiendo Una mirada particular en muchos temas de este gobierno Digamos distintas a las que venían teniéndose en la República Argentina Más allá de los gobiernos Sí, y hablando del gobierno, la mirada con su mensaje, ¿no? Sí, hubo mensaje El mensaje de Javier Milay por el Día del Trabajador Mensaje que va de la mano como él O sea, no, no, no sorprende Pero lo vamos a compartir Y después charlamos sobre eso Esa mayoría silenciosa que se compone de los que trabajan De los que producen De los peones rurales que se levantan a las cuatro de la mañana Del que atiende un negocio Del cuenta propista Del trabajador informal Del joven que no encuentra trabajo Y de las amas de casas Que tienen la enorme tarea de educar a nuestras generaciones futuras Y sobre todo, a todos los argentinos de bien Porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina ¿Quién es el bueno o el malo? ¿El que declama derechos que no existen? ¿O aquellos que queremos sacar a gente de esta miseria? Este momento histórico no es para cualquiera Es para patriotas Para aquellos que piensan en la historia Que están dispuestos a arriesgarlo todo en beneficio de la nación Porque arreglar este país Requiere de enorme sacrificio Con su voz, la voz en off del presidente Mezclado voz en off con algunas partes discursivas Que ha tenido en otros momentos Claro, claro Otra vez, ¿no? Bueno, típico de Javier Milei o del gobierno Sí, es de Javier Milei Marcando los argentinos de bien Y el bueno y el malo ¿No? Allí Digamos, ¿quiénes son los argentinos de bien? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Digamos, en estas circunstancias Sí, apelando también a esta cuestión épica ¿No? Que lo ha hecho en otros mensajes Pero, bueno, esto sí Los argentinos de bien Que es un... Digamos, ¿quién es? Es un término disruptivo, ¿no? Sí, digamos ¿Por qué te tenés que poner de un lado y del otro? No, aparte... Digamos, sí A ver, la pregunta es Si no pensás igual ¿Sos un argentino de mal? ¿O sos el malo? No, no Yo no lo veo por ese lado Yo no creo que él diga Los que piensan como yo Son los argentinos de bien Yo creo que el argentino de bien Es aquel que quiere Que al país le vaya bien Independientemente De su postura ideológica Ahí no estaríamos todos No No Claramente hay gente Que no quieren Que le vaya bien a la Argentina Al no querer Que le vaya bien A un gobierno Independientemente No estás No estás Digo, consecuentemente No estás queriendo Que a la Argentina Le vaya bien ¿Vos cómo crees que Milley entiende a Kicillof? ¿Un argentino de bien? No Creería que no Bueno Pero Yo no sé Hacer una privatización De 16 mil millones de dólares Que Sabiendo que le estabas haciendo Con el traste Pero un gobernador Elegido por el pueblo Por la provincia más importante Pero eso no tiene nada que ver Hay gente Que hay gente en el mundo Que Me parece confrontativo Además del esfuerzo El esfuerzo que está pidiendo En el Día de los Trabajadores Evidentemente Hay un esfuerzo Absolutamente desigual Al menos por ahora Al menos por ahora Un esfuerzo que se está llevando Los jubilados Los asalariados Y otros que no están haciendo El mismo esfuerzo Siempre se pidió el esfuerzo No lo están haciendo De misma manera La clase media El asalariado El jubilado A siempre se les pidió el esfuerzo Sí La diferencia ahí es que Con antes Que creo Que se le pidió el esfuerzo Para no llegar a ningún lado O para estar peor En todo caso Ahora se les está pidiendo El esfuerzo Con una luz En el fondo del túnel Por eso yo creo Que ese es un condimento De los cuales También hace que La popularidad de Milay No solamente se mantenga Sino que crezca Ayer veía una encuesta 55,7 Creo que ese es el potente Por eso también va a ser Va a ser catastrófico Si no se llega a ese objetivo Claro Si esto no funciona Si no se llega a ese objetivo Va a ser catastrófico Creo que la esperanza De la gente Entre otras cosas Está puesta también en eso Pero también con ese aditivo Che Bancamos Ahora No llegamos al puerto El esfuerzo es muy grande Es muy grande el sacrificio Y el tema que Acuerdo a proyecciones No sé El índice de inflación Por ejemplo Terminar el año Más o menos Proyecciones en un dígito Bueno, algunos ya lo prevén Para este mes Para ahora Claro Pero por otro lado decimos Para el mes que viene seguro Pero como que nosotros No lo estamos notando No, pero digo A ver Que terminemos en un dígito Sería más o menos Estar como estábamos El año anterior Más o menos Dependiendo, ¿no? No sé Meses como junio, julio Hubo un mes de 12 Que no recuerdo cuál fue Que fue Creo que fue después De la elección general Pero digo Es cierto Siguiendo un plan Pero igual que una inflación alta Pensar que hay países Bolivia Tiene el 2 anual Borneo Brasil Creo que el 4 Un poco más El año pasado Pero digo Vas a ir en esa situación Digo Subirán los salarios Acorde a lo mismo Pero es el esfuerzo Que está pidiendo Por eso digo En el video Es un esfuerzo Que dura un año En la comunicación Institucional Mínimo Y después Es lo que decimos siempre Estaremos mejor nosotros En un tiempo Pero para mí Hay gente que no está Pagando el esfuerzo Para mí hay sectores Que no lo están pagando Y mucho menos De la misma manera Que lo están pagando Otros sectores Que nunca va a ser De la misma manera Bueno, pero o sea Había una promesa De que la clase baja Los jubilados ¿Qué sector de ese género Lo está pagando? El político Del industrial Del industrial No la pyme Es decir Los que hacen negocios Claro Los que siempre Los que siempre Salen ganando Hay gente que está Haciendo negocios Infernales En este momento ¿Cuándo no lo hicieron? No lo está pagando Es decir Los políticos Los senadores Se aumentaron El 300% No sé cuánto por ciento De la noche Para la mañana Con el aval de todo Después salieron a decir No, no Pero con el aval de todo No es responsabilidad De un gobierno Mariano Que se hayan aumentado Los senadores ¿Cómo que no? Si lo aprobó Villaruel No, no, no ¿Quién es Villaruel? No, no, no ¿Cómo que no? No Ella no tenía opción De aprobarlo O no aprobarlo Porque ella no es Empleada del Congreso Lo firmó Del bloque De La Libertad Avanza Lo firmaron todos Y bueno Estoy diciendo todo Pero entonces No es el gobierno Todos Pero todos Acá en Globo A todos Hay gente que no la está pagando Entonces vos hablás El costo político No la están pagando Entonces Pero perdóname No lo están pagando Esto es cuestión de un gobierno Esto es cuestión De que todos los senadores De todos los partidos Se ponen de acuerdo Cada vez que le van a aumentar El sueldo Digamos El tema El tema Me parece que hay que hacer Hay una diferenciación El tema del esfuerzo Es absolutamente desigual Siempre va a ser desigual Siempre Bueno En cualquier circunstancia El esfuerzo va a ser desigual Lamentablemente Porque no somos todos iguales Entendemos que no Y esta cuestión Del buen y del malo Me parece a mí Que tiene Benefician mucho más a otros Que No Yo no creo que no hay beneficiados Por una medida Ni perjudicados Por una medida Yo creo que hay Consecuencias de una medida Las consecuencias De una medida No se ha tocado Ningún interés De De empresas fuertes Multinacionales De los que hicieron De los Ratazzi De los Galperin ¿Y por qué tenés que atacar Esa gente? Que son los que dan trabajo ¿Por qué tenés que atacar El jubilado? No, no estás atacando ¿Cómo que no? Le licuaste el 35% El salario del jubilado El jubilado está en la situación En la que está Como un montón de gente Que tiene un sueldo bajo Está en la situación En la que está Por una medida Que se tomó No es porque fue una medida Para atacar Ustedes ponen Atacaron No, no estaban atacando A nadie ¿Y qué le hicieron A los jubilados? No, no, no estaban atacando No fue una medida Para perjudicar al jubilado Fue una medida Que perjudicó Bueno, cambiale Una medida Que perjudicó al jubilado Fue una medida Para ordenar Un estado económico Que se vieron perjudicados Ahora Yo lo que creo Es que todo esto Lo que hablábamos El viernes Pero perjudicar Que tiene millones de dólares Yo creo que Perjudicar Que tiene millones de dólares No, no No podés perjudicar a nadie ¿Pero por qué perjudicar al jubilado? No tenés derecho A perjudicar ¿Pero por qué perjudicar al jubilado? No, porque no estás perjudicando ¿Cómo que no? Hay un jubilado que esté beneficiado No estás perjudicando al jubilado Estás ordenando Una cuestión económica Que fue un desastre Toda la vida En donde hay sectores Que van a tener que pagar el costo Bueno, pero ¿por qué lo pagan? Ahora, uno supone Que este costo Lo vas a pagar El débil siempre lo paga No, bueno, pero está mal No, no está mal Es la consecuencia No digo que esté bien tampoco Pero es la consecuencia De un ordenamiento económico Pero una discusión Pero no coincido Ir al lugar más débil Es que no, no Es que justamente Las discusiones nuestras Son de mirada Vos pensás que alguien Ataca a alguien Y yo no lo veo Que alguien Ataca a alguien Yo creo que Acá hay un sector Perjudicado Por ordenar Otra cuestión Yo no creo Estoy convencido De que no es No se sentaron En una mesa Y decir Che, vamos a romper A los jubilados No, yo no lo veo así ¿Vos lo ves así? Yo no Yo lo que sí creo Es que se tiene que ordenar La cosa La macroeconomía Y después Una vez que la macro Este ordenada Imagino yo Que irán por la micro Ya hay un montón De señales Y hay cosas Que todavía no tienen No tienen respuesta Abrieron la importación De productos De comestibles Sí, hace un mes Bueno, tienen el 75 Escuchá el porcentaje El 75% más barato Que los argentinos A ver Lo traigo de afuera Tengo que pagar el flete Tengo que Y está el 70 Entonces Hay algo Que no estamos haciendo bien Entonces digo Cuando se empiece a ordenar ¿Y qué se va a hacer El fruto de la competencia? Lo que te dicen Es ponerme en el mismo nivel El mismo nivel de competencia Digamos ¿Y cuál es el mismo nivel de competencia? Los impuestos locales Ajá Y bueno, ahí está Hay que ordenar Todas esas cuestiones Pero para ordenar esto Ya los automotores El 50% De los vehículos Se les sacó el impuesto ya Los automotores Están frenadas Las fábricas 50% No Hubo cesantía Y sí Y sí Hay despidos Hay suspensiones Hay planes de retiro voluntario Y eso también afecta Mariano Hay el 50% De los impuestos Del automotor Que todos sabemos Que un auto No puede valer lo que vale Bueno, ya se les sacó El 50% Digo Hay un montón de señales Que ya empiezan A impactar en la micro Pero para que esas señales Impacten en la micro Primero tenés que ordenar la macro Si vos no ordenás la macro Que es lo que hemos hecho siempre Nadie le dio pelota a la macro Todo por votos Por votos Ordenaba y ponía parche Subsidio 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 Para que la gente Me siga votando Estas son las consecuencias De esa forma de pensar La política Que nadie le dio pelota a la macro Y la micro En un momento explotó Estamos pagando Las consecuencias De todos los gobiernos Que vinieron antes de este Que hicieron un desastre Porque siempre Quisieron ver los votos Como a este No le importan los votos Fue uno lo debo importar No, no le importa No, el costo político No lo paga él No le importa pagar El costo político Entonces el tipo dice Hay que ordenar esto primero Ya está pensando en el 2025 Como no le va a importar los votos Pero no le importa El costo político Porque si le importara El costo político Hubiese hecho el mismo Que hicieron todos los demás Subsidio acá No te saco el subsidio El Estado sigue poniendo El tipo dijo Che, acá hay que ordenar al país Puede tener otra metodología Pero no creo que le importen los votos No, no le importa El costo político Está pensando en el 2025 El costo político no le importa Está pensando en el 2025 Lo que vos quieras Pero con el criterio Si se vota en el 2025 Pero con el criterio De que no le importa el costo político Y está en los hechos Que no le importa el costo político Yo creo que sí Porque le metieron dos millones de personas Y ya se sentó con las universidades Y eso era un costo político No, no, no Eso no era un costo político ¿Cómo que no? No, eso es ver la realidad Los mismos que hicieron la movilización Son los que los votaron Un gran porcentaje Eso es buenísimo Eso quiere decir Que yo te banco en algunas cosas Y en otras no Bueno, pero hubo un costo Pero el populismo El populismo Siempre acompañó a las medidas En su totalidad Sin hacer un examen O un análisis de las medidas Era acompañar Porque teníamos que acompañar Ahora hay un cambio de mentalidad Yo te acompaño en esto que me sirve En esto que sirve En esto que... En esto no te acompaño ¿Cuál es el dramatismo? El dramatismo sería que El gobierno no hubiese tomado examen de esto Ese hubiese sido el dramatismo Pero sin embargo Encontró un camino y dijo Che, ¿sabes qué? No estamos equivocando con esto Bueno, vamos a centrarnos a conversar Digo Eso es una virtud No es una debilidad Que es lo que todos esperábamos Que será Pero es una virtud No es una debilidad Debilidad sería Sigo gritando y sigo haciendo Sí, pero en la vara Eso es una virtud Y sin defender porque fue un desastre Alberto Fernández en su momento Tuvo muchas marchas atrás políticas, ¿no? Pues son virtudes esas Bueno, pero se la aclamaba como Pasos en falso de lo político Como incertidumbre política Como un gobierno poco decidido ¿Pero por qué los políticos Tienen que ser infalibles? No, no En las medidas Eso está bueno Aceptarlo, que no cualquiera lo acepta Pero es que está bueno aceptarlo ¿Cómo cuesta aceptarlo? La lectura es En algún gobierno tiene debilidad política Y en otro es una virtud Digamos, hay una vara distinta A la hora de medir los retrocesores No, la debilidad política en todo caso Sería la duda Que el otro día escuché un ejemplo de Fernández Y me pareció genial Fernández vive en una casa de dos pisos Decían en donde tenía un baño abajo Y uno arriba Y no sabía en cuál de los dos iba a cagar Esa es la duda Que te revienta Prefiero un tipo Que tome una decisión equivocada Pero que la tome Y no que se quede parado en el medio Esa es una debilidad política Ahora, si yo me juego por un lado Como hizo Cristina Fernández en su momento Se jugó por China Fue para aquel lado A mi entender Tibia Tendría que haber jugado más Si estaba realmente convencida Pero eso no es una debilidad política Eso es una fortaleza Es decir Che, ¿saben qué? Yo me planto acá Y me juego con esto Listo Júgate Vamos a ver a dónde vamos con esto Lo que veo es Un mensaje No sé si fue la intención Pero al menos se lo tomó Como algo provocador En el Día del Trabajador El mensaje que Que veíamos recién Digamos Algunos lo han tomado Desafiante Sí, algunos titulares Dicen sarcástico Sarcástico Pero podrá ser A mí me cuesta creer Tanto así El Día del Trabajador Vas a hacer un mensaje Tanto con doble sentido Pero definamos Qué es el sarcasmo Y con doble sentido Me imagino Que es lo que dice Me parece demasiado Yo creo que no tuvo doble sentido Yo creo que fue Más claro imposible Acá hay personas Que quieren cambiar las cosas Y personas que no quieren Cambiar las cosas Dentro de los que no quieren Que se toque nada Está la CGT Bueno ¿Qué hay de malo en eso? No hay nada de malo La CGT dirá Che, yo no quiero cambiar esto Bueno, perfecto Mostrame los argumentos Por los cuales Vos no querés cambiar esto Ahora, si no querés cambiar Porque perdés poder Político Dentro de una De una organización sindical Me parece a mí Que es un pensamiento egoísta Ahora, si yo quiero Lo mejor Che, estamos viendo La CGT cada vez Pierde más poder En la calle Lo está viendo La CGT cada vez Pierde más poder ¿Por qué? Porque hay un sector De trabajadores Que está pensando Por primera vez En un montón De sectores institucionales Hay gente que está Empezando a pensar Confirmó el paro El 9 de mayo Perfecto Pero por supuesto Hay que ver Y el hecho de que yo te diga Que está pidiendo el paro No significa que no Hay que ver cuál va a ser La adhesión A mí me parece Que el primero fue grande ¿Cuál va a ser el impacto Digamos Del paro general Bueno, seguramente El poder de movilización Que tienen los tipos Ahora, convengamos Que nunca ganaron las calles Las compraron a las calles Nunca las ganaron La CGT nunca ganó a las calles La CGT la compró a las calles Toda la vida De todas maneras Hubo movilización Yo creo Eso es un prejuicio No, no es prejuicio Es de 10 movilizaciones Hubo una Bueno, eso significa Que voy a comprar Entonces, yo digo Celebro que hay gente Que ha empezado a pensar Lo celebro Que ha empezado a pensar Mejor dicho Que ha dejado de pensar En uno Para empezar a pensar Un poquito En comunidad Para mí es contrario Para mí Nos estamos convirtiendo Digo, en general Es una cuestión Mucho más Individualista Que 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 Colectivista Como dijo Milley en Davos Que se acabó La era del colectivismo Y demás Yo creo que Esto de Las consecuencias Del ajuste Y además Lo que estamos viviendo Y que los pagan O lo pagamos Los que estamos en un rango De mayor debilidad En términos salariales Y demás Es una cuestión real No sé Quién está dispuesto A hacer el Está obligado No te queda otra Lo que dice Mariano Es cierto A Marcos Galperín Que es Probablemente El empresario más exitoso De la Argentina Y que genera Muchísimo puesto de trabajo En Argentina En Brasil En toda Sudamérica Prácticamente Con una aplicación Que todos la usamos Que todos la tenemos Que todos disfrutamos De sus beneficios Pero que él también Impositivamente recibe Un montón de beneficios ¿Y por qué no ¿Por qué él no hace El esfuerzo? Porque le da trabajo A gente Que está perfecto Que así sea Y que debe Y ojalá se duplique Se duplique eso Yo no sé ¿Por qué Mercado Libre No paga Tiene condonado Algunos impuestos? Yo no sé Cual va a ser el impacto Pero no estaban hablando Ustedes De que las empresas Necesitan tener menos impuestos Para poder crecer Pero cuando hablamos De que las justas No pagan los más débiles El progresismo Lo puso a Galperín Como un enemigo Nadie pone a Galperín Como enemigo Entonces por eso Se fue del país Porque se fue del país Viste A mí me parece A mí me parece Yo te digo una cosa Si te dicen Mira Lo que decía Mariano Los jubilados Se les licuó el salario Y ejemplo Y no suben los servicios Los impuestos Etcétera Etcétera Y yo te digo Sí, pero Marcos Galperín Que tiene un montón De beneficios Digo beneficios Como empresario Como una empresa Gigante en el mundo Y demás Se le perdon De pagar X cantidad de dinero ¿Te parece bien? No me parece mal ¿Por qué? Porque le está dando Trabajo a la gente Pero no está haciendo El esfuerzo él Con su empresa ¿Cómo que no está Haciendo el esfuerzo? Y si le perdonas impuestos No está haciendo el esfuerzo Pero ¿Cómo no va a estar Haciendo el esfuerzo Él Un tipo que tiene Absolutamente Toda la guita invertida En su empresa En tecnología En calidad de trabajo Para sus empleados En que el tipo invierte En mejor calidad De trabajo En cuanto a los aviones Que tiene Y vos No entiendo Cuál es el concepto Que es desigual Mariano El esfuerzo No entiendo Cuál es el concepto No, pero si le vas a comparar Un jubilado con Galperín Sí, sí Ah, pusiste un ejemplo Bárbaro Es imposible comparar Un jubilado con Galperín Porque de ahí La diversidad del esfuerzo A ver, parece No, no, no No, no Bueno, pero a ver Si vas a poner al jubilado Dentro de De los que más están pagando De los que más están pagando Este famoso Excel Exacto Parte de ese Poco Remuneración Que tiene un jubilado Es culpa de los gobiernos Anteriores que metieron Tres millones de guasos Por la ventana No, no, no Por supuesto que sí Es una moratoria No, que moratoria La pagó el Estado La pagaste vos Y la pagué yo Es una moratoria Para la gente que no tuvo aporte Es un beneficio No, no, no Ponele otro rótulo Y ponelo en otro sector No lo ponga adentro Del tipo que hicieron El esfuerzo de toda su vida Estamos hablando De una cuestión Sí, sí Porque yo Que me estoy rompiendo El traste todos los días Quiero tener una jubilación Que realmente sea digna Ok Ahora, si yo estoy haciendo El esfuerzo Y de un día para el otro Me metiste tres millones De tipos que no aportaron nunca Y que van a vivir Pero es otro análisis No, Mariano Es otro análisis Que se rompieron el traste No le hicieron los aportes Estuvieron trabajando el negro Es otro análisis ese ¿Dónde estaba la CGT Cuando estaban en negro Esos tipos? La mayoría de esas No, no Contéstame Ya que la CGT Se llena la boca Que defienden a los trabajadores ¿Dónde estaban La mayoría de esas moratorias Fueron amas de casa ¿Dónde está? No, no Tres millones de amas de casa ¿Cómo que no? Decime ¿Dónde estaba la CGT Cuando estaban esos trabajadores en negro? Porque hablamos de Porque tiene que ver Con este tema de la CGT Pero por favor De las movilizaciones ¿Dónde estaba la CGT ¿Dónde estaba la CGT ahí? Algunos mensajes Leti Es el video más peronista De mi ley No por lo que dice Sino por las imágenes Que puso Tratando de simpatizar Con el ensalariado Cuando lo matan las góndolas De mi mayor respeto Para que entró A la computadora De unión por la patria Y se robó las imágenes Dice Leti ¿Desde cuándo Tanto amor por el trabajador? Si los pobres No entramos en la denominación De argentinos del bien Como dice Me duele Porque lo boté Y ahora tuve que sacar A mi nene de fútbol Porque no me alcanza Dice Mario Sandrita dice Yo lo banco mi ley Las fuerzas del cielo Nos acompañan siempre Vamos a Argentina Que se puede Norma Decir feliz día del trabajador Un día después De aplastar el trabajo Con la ley bases Habla de un nivel De hipocresía tremendo Lo boté Y jamás pensé Que fuera así Ojalá todo cambie Lorena dice Buen día Yo vi el video Del día del trabajador Y leí los comentarios De la gente La mayoría Ampliamente Apoya al presidente O sea De un lado Bueno Mensajes Bien dispares De un lado y del otro Y está bueno El paro de la CGT Que ya está planteado Y ya se comienza A trabajar en En lo que es senadores ¿No? Ah si Los de CGT Quieren hablar Terminó Terminó el poroteo O Si O el convencer A un diputado A un bloque Lo que se denomina Y no lo pongo En malos términos La rosca política Pero ya comenzaron Ya Porque es ahora Ya la discusión Así que no hay mucho tiempo Debería ser Antes del pacto de mayo Antes del 25 Estarán tranquilos Los senadores Digo Se aumentaron el sueldo Ahora pueden trabajar tranquilos Estudiar tranquilos El asunto Siempre tienen influencia Pero acá tienen una influencia Mayor Digo Sí enorme Por la representación Legislativa Que tienen Los senadores A cada una de las provincias Digo Digo Una participación Muy fuerte Los gobernadores Ni hablar Ni hablar Muy fuerte Ya empezaron a tentar Y siempre lo pongo En estos términos Tentar políticamente Que no quiere decir Que sea malo Pero digamos El diálogo político Con todos los gobernadores Para ver si Finalmente se da o no Esta ley base Que va a ser el tema Político De acá hasta que Tenga dictamen Bueno El mismo caminito Que hicimos en diputados Dictamen en comisión Y después el tratamiento En senado Con la diferencia Que los números son más duros Para la libertad base Sí No está tan repartido En cuanto a la votación Digamos Va a tener que convencer Algunos gobernadores Más filo Unión por la patria Bueno de hecho Con Raúl Jalí Tuvieron ahí un acercamiento ¿No? Ahí no le fue tan mal A Caputo Porque ella salió a decir Que apoya Pero vos fijate Que a eso yo me refiero Cuando hablamos De dejar un poco Mi egoísmo Ideológico Por el bien común Lo que plantea Jalil Es que dentro de la ley Que van a votar Hay un apartado especial Sobre la minería Y que la provincia de ley Es una provincia minera Entonces Que le conviene eso Sí Imagínate que si el tipo Se oponga por ideología Y le tumbe la ley Vamos a exagerar Y le tumbe la ley ¿Quién se perjudicó? A eso yo me refiero Cuando dejemos de vernos El pupo Y empecemos a mirar Un poquito más Independientemente De quien sea Al revés hay un montón De ejemplos Mariano De senadores Que han votado Diputados Que han votado Hasta contra Los beneficios De cada una De sus provincias Me parece una soncena Eso Bueno y lógico Me parece una estupidez Y me parece que la gente Debería reclamarle Sí La gente tendría que salir A reclamarle Porque votaron en contra Algo que beneficiaría Bueno trasladando Un video de un diputado Cordobés Que en la terminal De Río Cuarto Tuve ahí un entredicho Con los Gutiérrez Con un par de Ah sí Se escracharon Tipo escrache No no es como Un escrache Fueron unas provocaciones La gente reclamándole algo Claro Un escrache A legislador Con lo que había pensado antes Claro Y lo convocó ahora Ah bueno Muy buena Por la votación Pero en este caso Fue por la votación Afirmativa a la ley bases Sí Es decir Le estaban reclamando El voto positivo A la ley bases Al diputado Y pero ¿Cuál era la consecuencia? Ah bueno Pero era A la ley bases Digo en general No en algún punto No 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 A la ley bases El voto El voto a favor Era una postura política El voto positivo A la ley bases Ahora los gobernadores ¿No? Jaldo fue el primer gobernador Peronista En acercarse a la libertad Pero tempranamente Muy temprano Y de diciembre El gobernador tucumano Digo esto para ir armando Lo que puede llegar a pasar en Senado Jalil Que dijo Bueno En algunas cuestiones Los vamos a apoyar En otras las tenemos que ver Y después está el diálogo Muy fuerte El que lo lleva adelante El que lo lleva adelante es Franco Es Franco Que lo definió ayer Perdón Que había halcones Palomas, halcones Y talibanes en el gobierno Dijo Milay Que los talibanes eran él y Patricia Los halcones eran Caputo No sé quién más En las palomas Villarruel Y dice Imagínense Si estos son las palomas Lo que son los halcones Los halcones Y lo dice Martin Manning También paloma En términos de dialoguismo Lo cual está perfecto Ahí teníamos la foto De Caputo Con Jalil Con Jalil Bueno Es un mensaje Y el trabajo De Caputo De Franco Todo para intentar Minucioso Claro Provincia por provincia Pongo la palabra seducir Porque algunos otros Dicen extorsionar Gobernadores Con la billetera En este momento En donde Lo dijo Milay Si no me votan esta ley La van a pasar mal Las provincias La van a pasar mal Y bueno Pero no la va a pasar mal Porque el gobierno No los va a apoyar La van a pasar mal Porque van a dejar De tener divisas Bueno pero lo decidió El gobierno Recortar los fondos Y demás Fue una decisión De gobierno No fue una decisión No 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 Y eso está Yo eso me parece bárbaro Las provincias Deberían ajustar Y ordenar sus números Pero digo Hay provincias Que están ordenadas Y sin embargo No sé tan No sé qué tan ordenadas Estarán Pero de todas maneras Digo No es un castigo Esto de que Si no votan la ley No van a recibir plata Pero eso fue lo que dijo Claro Pero yo lo veo Desde el punto de vista Como Jalil por ejemplo Si Jalil vota en contra El perjudicado Va a ser la provincia De Jalil Porque la minería No va a tener La El empuje Que está dentro Por eso Jalil dice No Lo de la minería Yo lo voto Yo creo que se relaciona a eso Es decir Por eso digo Dejar de tener De dejar de poner Siempre La parte ideológica Por encima Del bien común Que es lo que ha venido pasando En los últimos años En Argentina Digo No me importa a mí Quien sea el presidente De turno Si la medida Me va a beneficiar Como provincia Votar en contra Por votar en contra Que creo que es un poco La postura de la CGT También esa Creo que no están viendo Los beneficios Del cambio de ley laboral Y los puntos Que no les convenga Bueno Presente en una alternativa Puede haber algunos puntos Pero otros Que bueno Lo ven como complicado Bueno Pero manejemos alternativas Si queremos que esto crezca A ver Si queremos sacar el país adelante Si no lo queremos sacar adelante Como lo hemos hecho siempre Sigamos la postura de siempre Es una Es una ley Que está pensada Entienden algunos Mucho más En el empresariado Que en el trabajador Si que ellos lo han dicho también Bueno lo dijo Caputo Caputo dijo No lo tengo que venir A explicar a los empresarios Que esta ley Lo favorece Lo dijo Caputo Pero viste Cuando vos decís Lo favorece Uno imagina El patrón Va a poder echar a la gente Y no va a pasar nada Y no es así Yo creo que lo favorece En el sentido De que va a poder Tomar más trabajadores Que es lo que hace falta Chicos Hace del año 2008 Que no crece El empleo privado Yo creo que Por el amor de Dios Yo creo que Y sin embargo El empleo público Ahí está El click El empleo público Se multiplicó por No sé si 40 o 50 Y el empleo privado No creció Entonces digo Muchachos No puede ser El Estado El que te dé trabajo Bueno si puede ser No no puede ser No puede ser Pero no únicamente Todo en su justa medida Pero el Estado Pero el Estado Puede dar trabajo Pero lo que decís vos En su justa medida No el 40 y el otro Sí Pero puede Puede darte trabajo No no El Estado Puede financiar Oga pública Puede financiar salud Puede financiar educación Eso es otra cosa Eso es otra cosa Son obligaciones Pero trabajos directos Son obligaciones Del Estado Entonces digo Hay que hacer un cambio No puede ser Vos ves los países limítrofes Más chicos que el nuestro Que son más ordenados Y como han crecido Al lado nuestro No puede ser Nosotros tenemos Che Absolutamente todo Para ser El primer país De Sudamérica O de América Latina Y sin embargo Estamos siempre Cole perro Viste A mi parece Que llega un punto En que hay que hacer Un cambio Y dejar el egoísmo De lado La ideología De lado Y primar Que prime el país Hablar de ideología A ver Mili tiene su ideología No 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 Pero perdóname Pero perdóname Lo están criticando Por los aviones Que se compró Y el otro Que compró Los penes de madera Y claro Muchachos Me parece que hay Una diferencia abismal Entonces digo Por más que haya Una ideología Que la ideología No te tape el bosque Acá estos últimos años La ideología Tapó al bosque Pero Mili es ideología pura No, no hay ideología pura Es con la austria No, no hay ideología pura No, no hay ideología pura Pero está bien que la tenga No, pero la ideología No te puede tapar Las acciones Mili es ideología pura Como todo Yo creo que Mili no tiene ideología Tiene ideas Para mí tiene ideas Para mí tiene ideas La ideología es otra cosa Pero no está mal Tener ideología No, no digo que esté mal Lo que está mal Es que vos pongas la ideología Por encima de cualquier otra cosa Que fue lo que pasó antes La ideología de Mili es Achicar el Estado Lo más que se pueda Que el mercado Regule todo Bueno, y la otra Y la otra cual era Perdón, pero después digamos Está bien o está mal Convencido o no convencido Así que no tiene ideología Mili Lo que yo digo Es que la ideología Mili es ideología pura No se puede tapar El objetivo final Eso es lo que yo digo Que fue lo que ha pasado Anteriormente La ideología Te fagocitaba Los actos Y los hechos Te los fagocitaba Porque te digo Compraban pene de madera Pero para qué se compran Los pene de madera Dejate joder Dejate de joder No hace falta ni explicar ¿Para qué se compran Los pene de madera? Ponía los afiches En la plaza de Quilmes Che, si te vas a drogar Hacelo ¿Para qué se compran Los pene de madera? ¿Para qué se compran Los pene de madera? ¿Para qué se compran Los pene de madera? Para la educación sexual La educación sexual El ICI Muy bueno, muy bueno ¿Qué? ¿Está en contra del ICI? Muy bueno Por supuesto ¿Por qué? No, no es el tema No lo voy a discutir No, no es el tema Bueno, porque pasa que pones Los pene de madera Con los aviones Que primero le daba un costo Imagino Si, no te vas a creer Que era tanto A mí nunca me enseñaron Poner un preservativo En el colegio ¿A vos te enseñaron? No me enseñaron Ah, bueno ¿Y te lo podés poner O todavía no? ¿Te lo podés poner? Me hubiese sido útil A lo mejor Pero te lo podés poner Pero está bueno Pero te lo podés poner Vos sabés que los casos De abuso Se han detectado A través del ICI, Mariano Uff Bueno Bueno, es un tema Que no estaba en la mesa No lo voy a discutir Pero bueno Lo trajiste vos Al pene de madera No, no, no lo trajiste No, traje los penes Nada más No podés traer a pene El día que no traiga el pene Chicos ¿Nos vamos a la pausa? Vamos No, traje los penes